Cada vez que ha habido, como se dice, un reseteo del sistema, que ha habido 24 o 48 horas que las empresas no operan el estacionamiento a medido, es decir que la gente puede estacionar de forma gratuita, el estacionamiento, la congestión de tránsito de estacionamiento es la misma. Lo único que cambia es que cuando el sistema funciona, que es durante todo el año, hay miles de vecinos, los neuquinos y los que vienen de todo el Alto Valle, que transfieren dinero de su bolsillo a una empresa. Entonces es un negocio fenomenal que también tiene que ser evaluado, lo vamos a trabajar con la Universidad del Comahue, que tiene cuadros técnicos, académicos y científicos suficientes como para poder hacer una propuesta de mejora sobre el sistema de estacionamiento. Y te diría, el sistema de estacionamiento está atado, por un lado, a la matriz privatizadora del espacio público, y por otro lado, al pésimo funcionamiento del sistema de transporte público y de movilidad urbana en general. Con lo cual, también es un tema que tiene solución, porque las grandes capitales, o ciudades, Río de Janeiro, Brasilia, Caracas, Santiago de Chile, es decir, tienen este problema multiplicado por mil, el de la movilidad urbana. Y lo han ido resolviendo allí donde se ha podido resolver, en algunos casos manteniendo un servicio de transporte más acorde al bolsillo de los trabajadores y de los vecinos. En otros casos, en Brasil es caro el transporte público, por ejemplo, pero es un sistema en las grandes capitales intermodal. Tenés el metrobús por un lado, con una línea de colectivos, tenés los rondines, que son servicios de tipo de buces que funcionan más con minibuses, de punto a punto, acercando a los vecinos a las arterias principales, el subte, el tren, bueno, aquí solamente tenemos taxis, remises y colectivos. Por lo tanto, el desarrollo y el pensamiento estratégico de una gran ciudad debe ir incorporando complementariamente otras modalidades de transporte público. En la medida que tengamos más modalidades y un mejor transporte público, vamos a poder... Menos autos. Menos autos particulares, desde ya. Claro, porque si supieras que va a pasar a tal hora, manejás con eso solamente, digamos, no tenés que salir todo el tiempo. En este último bloque, de todas maneras, que nos queda un montón... Yo creo igual que es una cuestión filosófica, no por nada el candidato de la derecha local tiene un póster fervorosamente anticomunista y lo exhibe, ¿no? Lo vi en una nota que hicieron en un diario local, lo muestran a Bermúdez, que él, también un feroz privatizador, fue contador de un colegio privado, que es un colegio que hoy tiene también que rendir cuentas sobre qué tierras está ocupando, el colegio Confluencia, creo que se llama, porque van cambiando el nombre. Sí, sí, en calle Elbar, justamente, no ha pagado un solo peso. Y lo peor es que el municipio no ha obrado para restituirlo, ha obrado con el mismo modus operandi que el reenconcluido. Claro, obran dejándolos, digamos, y tiene un afiche anticomunista, digamos, pero él lo exhibe con un orgullo. Claro, porque esa es su lógica, creo que eso no habría que sorprendernos de que vean a lo público. Creo que hay una mirada de lo público como universal, y para la derecha lo universal es totalitario, digamos, automáticamente en esta cuestión de la meritocracia, este delirio de volver a la Argentina en el siglo XIX, de una rentabilidad en lo agrario, por sobre todo de ganar guita si tenés muchas propiedades, y el resto que se pague lo que se quiera pagar, me lleva a esta pregunta, digamos, qué análisis han hecho de las PAS o de las elecciones, y hacia dónde se perfila hoy, que estamos en una desesperación de los laburantes, las laburantes, ante una economía doméstica que se ha enloquecido. Argentina ya está en default, abiertamente. Sí, sí, bueno, la situación es muy compleja. Notamos, sí, por efecto de la propia política pública del macrismo en este tiempo, que se ha abierto, de alguna manera, hay como una crisis de hegemonía, eso que desde 2015 o del 2013 hacia adelante, la derecha pudo recomponer y reconstruir una hegemonía neoliberal, con asiento en un sentido común individualista muy marcado de nuestra sociedad, mal que nos pese, y por errores propios de quienes han gobernado o hemos gobernado en los últimos años, ahora la misma política económica y determinados desaciertos de la gestión presidencial, creo que han abierto, de alguna manera, una luz de esperanza y de recomposición, crisis de la hegemonía gobernante y de recomposición de una perspectiva popular y progresista posible a la Argentina y en las condiciones en que estamos de disputa en toda Latinoamérica y en el mundo, porque cuando nosotros trabajamos para que Alberto Fernández y Cristina sean gobierno y pongan el Estado al servicio de nuestra comunidad, ahora, las condiciones en que nos va a dejar la economía el presidente Macri es lamentable y las condiciones en que está Latinoamérica y el mundo es otra la correlación de fuerza, creemos que, bueno, hay mucho para hacer allí, que tiene que ver con el tema de fuerzas y, bueno, es algo de lo que nos vamos a... Pero, ¿a ustedes piensan que les va a dar un ímpetu también el voto? Sí, sí, se percibe en la calle. Digo, porque Neuquén ganó todo, ¿no? Se percibe, en Neuquén salimos, sí, fue la fuerza más votada y, de todas maneras, el macrismo conservó un cabal de voto importante aquí. Y te voy a dar un dato, yo estuve presidente de mesa, la cantidad de votos que tienen estos partidos antidiluvianos tipo el de Centurión me pareció también tremendo, porque están basados, primero, el fascismo crece sobre la ignorancia, ¿no? Pero también queda instalado un odio que eso no se va en décadas, digamos. Yo creo que se va con educación pública, pero eso queda, digamos, ese odio inoculado que el macrismo ha sembrado, me parece que eso va a quedar. Sí, y además, pero yo diría, ha sembrado, pero es sobre el cual se ha asentado. Hay un tercio de nuestra comunidad, de nuestra población, que piensa, sí, que está bien, que el problema de la falta de trabajo son los inmigrantes, que el problema de no vivir bien en la Argentina es que se destina ingresos sociales o planes o programas a gente que no le gusta trabajar. Muy misógino. Es muy misógino, por eso yo digo, ¿qué es lo que se ha abierto? Una perspectiva de esperanza que no hay que desestimar. Hay un núcleo duro cultural y político que va a seguir, que nos acompaña desde los primeros tiempos, desde el relato, desde la formación del Estado Nacional. Neuquén es una provincia con una presencia histórica y actual, importantísima, del pueblo originario mapuche, y las banderas mapuche no flamea en los municipios ni en los actos oficiales. Sí en la retórica, pero en los actos oficiales no. Y en donde ha habido, como en el caso de San Martín de los Andes, una decisión de un municipio de reconocer al pueblo mapuche, instalar la bandera, el buen ufoye, en la plaza central, ha habido mucha discusión de la sociedad. Bueno, en San Martín ganó, creo que arrasó el pro, ¿no? Sí, 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 en toda la zona sur. Volviendo a la pregunta, vamos a tener un impacto positivo, lo percibimos en la gente, en distintos segmentos sociales, en comerciantes, en la comunidad académica universitaria, en los sectores barriales, ni hablar. En la juventud, sobre todo, un acompañamiento muy fuerte de la juventud. Pero también sabemos que la elección municipal en todo el país, y aquí también, es una elección distinta. Por algo la han desdoblado, y está a mitad de camino de la elección nacional. Así que, nuestra tarea es trabajar fuertemente para seguir persuadiendo y convenciendo, a partir de escuchar y incorporar esas inquietudes a una agenda de gobierno, que no va a ser fácil. No va a ser fácil, reitero, y no nos la van a hacer fácil. Pero, de eso se trata, de poner el Estado al servicio de la comunidad, al servicio de la gente. Hay que tocar intereses que en su momento no se tocaron, o tocarlos de otra forma. Y yo, el interrogante es, ¿cómo la derecha entrega el poder, digamos? Así como nunca había accedido por medio de elecciones, ¿qué va a pasar cuando tenga que entregarlo? Está esta idea que, bueno, yo hasta que no lo vea, no pasa, ¿no? Digamos, pues, esto, porque yo creo que estamos en manos de psicópatas, literalmente hablando, de este lenguaje de esconder para mostrar otra cosa, el tema de las fake news, la mentira emotiva, ¿no? Todo lo que se labura en comunicación. Pero también hay un trasfondo ahí de violencia, digamos, donde lo de la Amazona es una muestra de, son capaces de todo. Son capaces de todo, por eso el desafío nuestro es, en una instancia, ganar las elecciones, pero el mayor desafío es sostener una acción de gobierno desde un Estado con otras políticas públicas que están en las antípodas neoliberales. Marcelo, muchas gracias. Se nos hizo corto, pero creo que ha entrado todo el material. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, acá por nuestro canal con Más Cartago. Muchas gracias. Muchas gracias a vos.